Saber que en tus labios son frescos y tu beso es fuego Saber que en tu boca por boca en mi julia loca Saber que quiero descubrir los secretos de amor que hay en ti Mírame que en tus ojos se sienten la ausencia de niños Mírame, con brilladas de agua en tu yo siento el calor Ya ves, tus ojos son muy bien, yo quiero saber la verdad Esta noche de amor, ya que se me pasa el tiempo Voy a hacerte un día, como lo deseo Te llevaré en un viaje, te voy sin regreso Si te entregas a mí Esta noche se va, ven que pierde mis ojos Ya no me desplazó, me pide de tu alma, me pide de tu alma Te voy a dar tu bello, te voy a dar tu bello Gracias a ti, gracias a mí Siénteme, que al tocarme tus manos de fiebre yo tiemblo Siénteme, que al palpita mi sangre mi cuerpo se siente Siénteme, que descubro las ganas de amarte sin fin Esta noche es mi amor, llega esperando ese tiempo Voy a hacerte un día, como lo deseo Te llevaré en un viaje, de amor sin regreso Si te entregas a mí Esta noche se va, ven que la acción de mi sueño Te llevaré en un cielo, que inventé el duro en tu cuerpo Te llevaré en un camino, que al tocarme tu bello Siénteme, que al tocarme tu bello Te llevaré en un amor, hacia mí